Música Reciban un afectuoso saludo y sean bienvenidos a un nuevo encuentro con nuestra asignatura Español Literatura Octavo Grado. En la emisión de hoy estaremos trabajando un contenido muy importante que podrás aplicar a otras asignaturas y desde luego a la nuestra y por supuesto te será muy útil en la confección del informe final del seminario integrador que te será orientado. Si ya estás listo te presento entonces el tema de nuestra clase. Estaremos dedicando nuestro encuentro a la práctica de los usos de las comillas y los puntos suspensivos y lo haremos a partir de la lectura y comprensión de un texto. También nos referiremos a otros signos de puntuación que se emplean en este texto que te vamos a presentar. Para explicarte los signos de puntuación a los que me he referido te invito a que localices en tu cuaderno de ortografía el texto que te proponemos. Te presento la información para que lo localices con inmediatez. Se trata del texto No pesa, es mi hermano, que da inicio al bloque 8 de ejercicios del capítulo 4. Aparece en la página 169 de tu cuaderno de ortografía. También realizaremos los ejercicios del 2 al 4 de la página 169 del propio cuaderno de ortografía que nos va a permitir analizar este texto. Te damos un breve tiempo para que lo localices. Si ya localizaste el texto, te propongo ahora escuchar su lectura. No pesa, es mi hermano. El grupo estaba de excursión en Alegre Algazara cuando aparece a lo lejos un niño de unos 8 años que trae sobre sus hombros a otro más pequeñito, como de 3. Su rostro era ardiente, tostadito como el de todos los campesinos del lugar. Más expresivo quizás al pasar a nuestro lado, pero incapaz de ocultar un cierto cansancio, producido sin duda por la distancia, lo difícil del camino y el peso del niño. Para dar calor humano y aliento al pobre niño, pregunté con tono de cariñosa cercanía. ¿Qué, amigo, pesa mucho? Y él, con inefable expresión de cara y encogimiento de hombros que encerraban gran carga de amor, de valor y de resignación, dice con fuerza y decisión, no pesa, es mi hermano. Y agarrando más fuerte al pequeño, que sonríe y saluda con su manita derecha, echa una corta y lenta carrerita, haciendo saltar con gracia a su hermanito que aún mira una vez atrás para sonreír. Espero la lectura de este texto te haya permitido familiarizarte con él. Ahora te propongo trabajar en los ejercicios que ya te orientamos cuando te presentamos el texto. Te propongo comenzar por el ejercicio número dos, que te pide que marques con una cruz los planteamientos correctos. El primer planteamiento expresa, Te damos un breve tiempo para que trabajes en la solución de este ejercicio y te recuerdo que lo tienes en tu cuaderno de ortografía. Te damos un breve tiempo para que trabajes en la solución de este ejercicio. Seguramente seleccionaste como planteamientos correctos el B, que expresa que el niño llevaba en brazos a su hermano, y el D, que expresa que el niño responde a la pregunta que se le hace con fuerza y decisión. Ahora te propongo continuar trabajando en el ejercicio tres de la página 169 de tu cuaderno de ortografía. De igual manera te lo presento, pero recuerda que puedes trabajar desde tu cuaderno de ortografía. En esta ocasión debes indicar verdadero, falso o no se dice a cada uno de los siguientes planteamientos. El primer planteamiento expresa, La excursión la hacían un grupo de muchachos y muchachas. Había alegría en el grupo de excursionistas. El niño tiene la misma edad que tú. El cansancio del niño se debía a la distancia, al camino difícil y el peso de su hermanito. El niño llevaba con alegría y amor a su hermano. Te ofrezco un breve tiempo para que trabajes en las respuestas a esta actividad. Seguramente en el inciso A, la opción que seleccionaron fue no se dice, porque esa expresión puede ser verdadera, pero en el texto no se dice. Es real que un grupo hacía una excursión, pero el texto no especifica que era de muchachos y muchachas. El planteamiento B es verdadero. El C es falso porque el texto refiere que el niño tenía alrededor de 8 años. Y ustedes, los estudiantes de octavo grado, están entre 12 y 13 años de edad. Y los planteamientos D y E, como están apreciando, pues son verdaderos. Ahora te propongo trabajar en el ejercicio número 4 de la página 169 de tu cuaderno de ortografía. Aunque lo tienes en el cuaderno, también te lo presentaremos en pantalla. Debes marcar con una cruz también la respuesta correcta. Y la expresión indica, la respuesta del niño y su acción merece admiración, respeto, compasión, lástima. Te ofrecemos un breve tiempo para que trabajes en la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Te propongo ver la respuesta de la actividad. Seguramente seleccionaste cómo correcta la primera acción, porque la respuesta del niño y su acción merece admiración. Ahora te invito a observar el texto nuevamente y que sigas conmigo el análisis que realizaremos de los signos de puntuación que se han empleado en este texto. Sobre todo en el uso de los puntos suspensivos y las comillas. Aunque también nos referiremos a otros signos de puntuación que han sido empleados y que tú debes considerar a la hora de construir tus textos y de realizar las diferentes actividades. Recuerden que lo primero que quiero precisar es que estamos ante un texto literario. Por lo tanto, en un texto literario se utilizan diferentes recursos expresivos como las metáforas, el símil, la personificación y otros que estudiarán más adelante. Observen el título del texto. No pesa, es mi hermano. Ese mismo título aparece escrito en la redacción del texto. No pesa, es mi hermano. Sin embargo, en el título, el escritor ha utilizado los tres puntos suspensivos, que no está significando que faltan palabras por decir. Lo que quiere decir es que entre la forma verbal pesa y la forma verbal es no medían palabras, no se están omitiendo palabras. Sencillamente se hace una ligera pausa para luego decir lo que se quiere expresar. Esos tres puntos suspensivos constituyen un recurso expresivo que se llama reticencia. Les presento lo que significa, lo que quiere decir reticencia, es la interrupción de la frase iniciada que de modo insinuante deja entrever lo que se quiere decir o que a veces no se dice. Un ejemplo de este recurso expresivo pues lo constituye el texto, el título del texto que estamos analizando hoy. Aunque este recurso expresivo no es objetivo del octavo grado, te ofrezco un breve tiempo por si consideras necesario tomar alguna idea. Te presento el texto nuevamente para que sigas observando el análisis que estamos realizando sobre el uso que se ha hecho de los signos de puntuación. Observen en la expresión que amigo, pesa mucho. Esa expresión es una intervención textual de un personaje. Por lo tanto, se introduce la participación de ese personaje a través de los dos puntos. Y los dos puntos se van a emplear siempre que se introduzca una frase textual. Y esta es una frase textual dicha por un personaje del texto. Y este es también otro uso de los dos puntos porque ustedes conocen desde séptimo grado que los dos puntos se emplean después del saludo en la carta. Los dos puntos tienen varios usos. Aquí están apreciando su uso para introducir una cita textual. Es válido insistir en que estos son usos obligatorios de los dos puntos. Observen además el uso de las comillas que se han empleado para destacar que esa es una frase textual. Existen otros usos de las comillas pero en este caso es como les dije porque se está destacando una frase textual. Nuestro interés en la clase de hoy es destacar el uso de los puntos suspensivos y las comillas pero también nos referiremos al uso de la coma otro signo de puntuación empleado en el texto. Y en este caso en la expresión que amigo pesa mucho se ha empleado para separar al vocativo amigo que es un sustantivo en función de vocativo. Por tanto se separa por comas y recuerden ustedes que el vocativo es la palabra que se utiliza para hacer una apelación un llamado de atención por lo tanto no es sujeto y a veces ustedes se confunden y lo extraen como sujeto cuando no lo es. En este caso como les dije se han empleado las comas para separar el vocativo porque está en el centro de la oración por lo tanto se coloca una coma antes y otra después. Ustedes también conocen que el vocativo no siempre está en el medio de la oración también puede estar al principio o al final de la oración si está al principio lleva una sola coma después del vocativo y si está al final la coma iría adelante. El otro signo que vemos empleado son los signos de interrogación observen bien cómo es el signo cuando abre y cuando cierra la interrogación porque a veces algunos estudiantes suelen hacerlo de forma incorrecta. Ahora quiero que observen bien dónde están colocadas las comillas están después del signo de interrogación las comillas no se colocan nunca antes de la interrogación y el punto de la interrogación que cierra me sirve como signo para el punto y seguido que es este caso o como punto y aparte si así fuere es incorrecto colocar un punto y seguido después del signo de interrogación en el texto que tienen en el cuaderno aparece ese punto que es incorrecto porque no es necesario ha sido un error de impresión en la otra oración que aparece entre comillas no pesa es mi hermano que es la que da título al texto como pueden apreciar ya no aparecen los tres puntos suspensivos aparece una coma esa coma me está separando dos oraciones y la entonación para leerla sería diferente es decir la pausa se hace más breve con más fuerza expresiva mientras que en el título hay una cadencia puede ser puede tener otro matiz la pausa puede ser más larga que la que se hace en la que está dentro del texto hasta aquí las principales observaciones que queríamos realizar sobre los usos de los el uso que se ha hecho de los diferentes signos de puntuación en este texto con énfasis en los puntos suspensivos y las comillas ahora te proponemos que observes y anotes en tus libretas algunos de los usos que puedes realizar de los puntos suspensivos bueno te estamos presentando los ejercicios que de tu cuaderno de ortografía te permitirán continuar trabajando en este texto y seguidamente si te presentamos los usos de los puntos suspensivos te damos un breve tiempo para que anotes estos ejercicios en tu libreta espero hayas podido copiar los ejercicios que te orientamos de tu cuaderno de ortografía que te permitirán seguir trabajando con este texto que hemos seleccionado para la clase de hoy ahora si te presento los usos de los puntos suspensivos bueno te estamos presentando otros textos en los que también se han empleado los puntos suspensivos en el primer texto que es del poeta nacional de Nicaragua Rubén Darío como pueden apreciar se han empleado los tres puntos en el poema que esto no significa que está incompleto que falta algo sino que es un recurso expresivo con el que el autor está dejando una idea suspensa observen juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer la reticencia como ya te dijimos no es objetivo de este grado pero si estamos hablando de signos de puntuación ustedes deben conocer que en los textos literarios pueden constituir recursos expresivos y en el segundo ejemplo es un texto del escritor cubano Samuel Feijó donde si la intención no es copiar todo el texto por lo que al inicio del texto faltan palabras y al final también no fue interés copiarla y las comillas como están apreciando se han empleado para indicar que es una cita textual estos textos los puedes encontrar en tu cuaderno complementario en la página 76 ahora si como te he estado anunciando te vamos a presentar los usos de los puntos suspensivos que están en tu cuaderno complementario puedes usar los puntos suspensivos para indicar que se ha dejado suspenso el sentido de una frase expresar duda sorpresa indignación señalar que una cita textual no se ha tomado en toda su extensión estos usos de los puntos suspensivos los puedes encontrar en las páginas 76 y 77 de tu cuaderno complementario te ofrecemos un breve tiempo para que precises esta información te presentamos los ejercicios del cuaderno complementario que te van a permitir practicar el uso de los puntos suspensivos te estamos proponiendo los ejercicios 3 y 5 de las páginas 77 y 78 del cuaderno complementario te ofrezco un breve tiempo para que anotes estas actividades ahora te vamos a presentar el uso de las comillas a partir de una serie de ejemplos concretos que te proponemos las comillas las puedes emplear para reproducir textualmente una expresión un refrán una cita ejemplo Horacio Quiroga comenzó así su relato cierta vez las víboras dieron un gran baile para destacar excepcionalmente una palabra o expresión también se pueden emplear las comillas ejemplo las víboras también invitaron a los yacarés continuamos presentándote otro uso de las comillas debes saber que se utilizan también para destacar los nombres de calles avenidas hospitales edificios establecimientos de todo tipo instituciones y organismos culturales ejemplo estuvimos en la secundaria básica José Martí te ofrezco un breve tiempo para que puedas anotar este uso de las comillas continuamos presentándote otros usos de las comillas que debes considerar a la hora de realizar tus actividades construir tus textos y también por supuesto en la confección del informe final del seminario integrador que te será orientado esta vez te insistimos en que las comillas pueden ser empleadas para destacar los títulos de artículos aparecidos en revistas o periódicos las partes de una obra mayor los nombres de los capítulos que componen un libro los títulos de los poemas que componen un poemario ejemplo cacería de la víbora de cascabel aparece en el libro cartas desde la selva y mi caballero del poemario ismaelillo existen criterios donde se plantea que los títulos de las obras mayores como cartas desde la selva y el libro ismaelillo debían subrayarse y poner entre comillas los cuentos o poemas pertenecientes a estos libros hay otros criterios que consideran como están observando que ismaelillo está entre comillas pero igual estas comillas se pudieran sustituir por el subrayado como está cartas desde la selva lo que debes conocer es que ambas formas son correctas te doy un breve tiempo para que escribas este uso de las comillas otro uso de las comillas es que nos sirven para evitar la repetición innecesaria de palabras o expresiones de cualquier tipo y te estamos presentando los ejemplos hemos realizado una selección de varios ejercicios de tu cuaderno de ortografía que te permitirán practicar este contenido y otros que durante este curso escolar has trabajado en nuestras clases de español literatura te los presento para que los puedas precisar en tu libreta los ejercicios que te proponemos son los del 1 al 8 de las páginas 164 a las 168 del cuaderno de ortografía específicamente los del bloque 7 de ejercicios del capítulo 4 en la UNRSS de la UNRSS de la UNRSS ¡Gracias! 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 Hasta entonces, muchas gracias y mucha suerte.